muy bien vamos a escribir el primer script para utilizar selenium navegar a un sitio y realizar una búsqueda listo podemos ir a un navegador a un buscador digamos a google y realizar una búsqueda a partir de unas palabras palabras clave ubicaré por aquí en chat y viti voy a escribirle aquí el prompt ok lo indica quiero utilizar selenium en python para navegar hacia google y escribir la siguiente búsqueda la siguiente perdón y escribir la siguiente las siguientes palabras clave las siguientes palabras clave es google hoy día después de la aparición de chat y viti los las nuevas páginas amarillas un directorio de comercios los que encontrábamos antes las personas mayores a 30 seguramente recordarán esos libros gigantes esos y esos ladrillos de libro que repartían como guías telefónicas listo y buscar quiero utilizar selenium en python para navegar hacia google y escribir las las siguientes palabras clave e iniciar una nueva búsqueda ayúdame escribiendo el código python para esta tarea gracias presionamos enter y va a empezar la generación de la respuesta claro con gusto a continuación te proporciono un script que utiliza selenium para abrir google ingresar la consulta proporcionada y ejecutar la búsqueda entonces ya tenemos instalado selenium asegúrate de que el driver esté en tu pad o especifica su ubicación en el código directamente ya explicaré con más detalles esta parte y aquí nos está dando el código para efectuar la búsqueda ya explicaré cada detalle perfecto con este script selenium abrirá google en un navegador chrome perfecto voy a copiar este código nos vamos aquí al editor visual studio code aquí nos reconoce a ver vale parece que ya me va a permitir seleccionar el la ruta en donde está el nuevo cotizador libros no perfecto y entonces le vamos a indicar la ruta en donde se encuentra el intérprete de python tal cual como hicimos al principio esta trata por aquí este archivo python punto exe veremos a que se haga el reconocimiento de paquetes y observemos que el mensaje las líneas que aparecían para esas importaciones como no presentes ahora ya sea removido están las importaciones el web driver de selenium y una clase especial que nos permite interactuar con el teclado inicializamos el driver como tal aquí le le decimos que navegue a https dos puntos barra creciente barra creciente triple w punto google punto com es decir ahí se escribe la dirección como tal ahora que sigue le indicamos que encuentre un elemento que se llama q luego en esa caja que escriba está estas palabras clave y que presione la tecla enter esperamos 5 segundos que sigue entonces para iniciar una nueva búsqueda puedes borrar la consulta anterior y escribir una nueva aquí claro que esta parte no la necesitamos únicamente hasta ahí le vamos a indicar que espere digamos 20 y 60 segundos y que luego finalice la sesión observamos que en esta expresión nos dicen que encuentre un elemento por nombre es q el name haré un cómic que diga primera versión de prueba de selenium presionamos presionamos enter y nosotros navegamos hacia google y supervisamos el código fuente especialmente el de este campo de texto damos clic derecho inspect o inspeccionar observamos que el name es q selenium está ubicando de forma programática este control ese mismo control y su nombre es q está identificado así en todo el documento pueda que esto tenga un nombre distinto igualmente este botón este otro botón las secciones de acá de la delenca del pie de página como también los elementos que están en el encabezado por ejemplo este botón si le damos clic derecho inspect este en sí no tiene un no tiene un un name pero lo podríamos buscar de esta manera con la clase o con el valor que tiene para el atributo href ok también podemos buscar elementos en una página a partir de el nombre de la etiqueta y las clases que tiene aplicadas o por el tipo de elemento existen diferentes formas listo entonces ejecutemos este script voy a limpiar la terminal primero que todo escribimos escribimos aquí python main punto pg esperamos un segundo mientras que empieza aquí nos ha abierto o vaya dice que objejas no atribute find element by name listo no pasa nada no está encontrando algo por esta función no existe en el drive entonces yo le puedo decir voy a cambiar el prom directamente desde aquí que pasa busque algo ocurrió se bloqueó el teclado a ver a ver a ver permítame en un segundo creo que ya entonces buscar el campo de texto cuyo nombre es q asíkten deview sea box le indicará la escape de la búsqueda de otra manera fine no quizás esta función estuvo presente en una versión anterior de selenio Entonces, find element, voy a indicar aquí, usar métodos de la versión más reciente de Selene. No, no está funcionando. Entonces, ¿qué hacemos? Copiemos esto, nos vamos a ChatGPT. Esa función no existe en la versión actual de Selene. Vamos a ver cómo nos ayuda aquí ChatGPT. Mil disculpas. A partir de la versión 4, cambió el esquema. Va a regenerar el código nuevamente. A ver, driver. Listo. Find element y utilizamos la clave by name. Esperemos que finalice. Básicamente, de aquí necesitamos este código. Regresamos al editor. Aquí. Vale. Limpiemos pantalla y ejecutamos nuevamente el script. Se abre una ventana del navegador. Esperemos un segundo. Aquí está. Pega la búsqueda. Presiona Enter. Y ahí está. Automáticamente, él realizó la búsqueda. Ahí ya finaliza. Pasados los cinco segundos. Voy a aumentarle a 25. Ajuste. Ajuste para usar Selenium 4. Hay varias versiones de Selenium. Para que tengamos en cuenta. Bien. Tan, 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 tan. Nosotros podríamos hacer lo siguiente. La ventana debe quedar maximizada. Entonces, nos ofrece esta opción. O que esta opción se habilite. A ver. Realiza la búsqueda. Hacemos una espera. Lo que pasa es que... Si aquí... A ver. Que él muestre la ventana. Y que se coloque en pantalla completa. Después de tres segundos. Después de que finalice la búsqueda. A ver. Ejecutamos nuevamente el script. Aparece esta ventana así. Él va a realizar la búsqueda. En unos segundos se pone maximizada. Automáticamente, Selenium nos ayuda en esa tarea. Estamos automatizando. En unos cuantos segundos. Se cierra esta ventana. Dejamos una espera de 25 segundos. Muy bien. Ya faltan unos pocos. Y... A ver. Se cerró. Y eso es todo. Escribimos aquí. La ventana... La ventana... Del navegador... Queda maximizada. Control Enter. Bastante... Interesante ese tema. ¿Verdad? Entonces... A ver. Dejaré aquí una carpeta. Una carpeta que se llame... Etf. Ahí dejaré script de demostración. Copio esto. Lo pego aquí. Búsqueda. Búsqueda... En Google. Punto P. Ok. Ahí pego ese código. Y ahora... Tan, 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 tan... Escribimos aquí. Búsqueda en el... Buscador... Google. Pidamos la chat GPT. Que nos permita... Eh... Hacer lo mismo. Pero en otro buscador. Podría ser... Este del patico. No me acuerdo ahora. Doggo. Algo así. O en Bing. A ver. Eh... Dame el código. Pero... Para... Dame... Ahora... El código. A ver. Dame... El código. Ahora. Para buscar. Para realizar. La misma búsqueda. Pero... En... Bing. Podemos hacer la automatización. En cualquier... Eh... Sitio web. Hay... Hay sitios donde es mucho más difícil. Ahí navega hasta Bing. Eh... Busca el campo con el Name Queue. Pega esa... Esa... Palabra... Esas palabras clave. Perfecto. Copiaré... Este fragmento de código. Eh... Lo voy a pegar aquí en el archivo Main. Le voy a decir que espere... Eh... 20 segundos. No tanto tiempo. Perfecto. Está navegando a Bing. Eh... Presiono... Flecha arriba. Enter. Se abre el navegador. Va hacia Bing. Le pega... La palabra clave. Presiona Enter. Y estos son... Los resultados. Automáticamente... Google... Eh... Selenium. Puede realizar búsquedas en Google. Y en Bing. Y... De manera análoga. Esto ya aproximadamente se cierra. Ahí ya finaliza el script. Perfecto. Creo acá un archivo. Sí. Un nuevo archivo que se llame... Búsqueda... En Bing. Estamos realizando pruebas. Observemos que lo que cambia es el sitio web. Porque prácticamente varios de los comandos se repiten. Ok. Un commit que diga... Búsqueda en... Bing de Microsoft. Perfecto. Y un último ejemplo. Haz lo mismo. Con el vie... Con el... Con Yahoo. Iba a decir el viejo Yahoo. Tan, 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 tan. Nosotros debemos saber pedir las cosas. A ChatGPT. Para poder ser más productivos. Más ágiles. Entonces desde aquí. Copio esto. Tan. En el archivo main. Aumento aquí el tiempo a 20 segundos. Y nuevamente ejecutamos. Esperamos un segundo. En otro monitor se abre esta ventana. La voy a mover a este mismo. Se va a Yahoo. Tan, 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 tan. ¿Qué pasó? Ahí debió pegar la clave de búsqueda. Se queda esperando. Hay errores. Ahí pega. Presiona Enter. Y se va a realizar la búsqueda. Es un poquito lento. Más lento que cualquiera de los dos anteriores. En los dos anteriores relativamente fue rápido. Y ya próximamente se cierra esta ventana. Listo. Fácil, ¿verdad? Para que diga búsqueda. Búsqueda. En Yahoo. Perfecto. Un cómic que diga buscar un texto en Yahoo. Bien. Hay una demostración muy sencilla del uso de Selen. Ya continuaremos en el siguiente video para poder empezar a escribir nuestro script para la automatización.